... Consejero, serente, directores, amigos, muchas gracias por estar aquí. Yo, claro, yo soy de aquí también, soy de esta casa. Gracias. Entonces, me parece, es un placer que Galicia, que tiene una estrategia, un plan del cáncer muy inspirado en Europa, aunque yo voy a hablar del plan europeo y además creo recordar, recuerdo que el consejero llevó un premio BIF este año por la estrategia del cáncer. O sea que está muy bien hecha y Mónica, la directora de Market Haces de BMS, es una entusiasta del plan gallego que lo va anunciando por todos los sitios. En primer lugar, iba a venir Dolores Monserrat, que como todos sabéis está muy implicada en el cáncer, pero los europarlamentarios están muy ocupados y se les rompe la agenda continuamente. Y en su nombre pedimos disculpas y nos ha mandado un vídeo que pondré después. Yo voy a hablar un poco, poner unas pinceladas del plan europeo del cáncer. Estos son mis conflictos de interés que conocéis todos. Quizá el conflicto más importante es que soy de gallego y gallego posiblemente fue la primera organización europea integral a través del camino. Y esto es muy importante porque veis que Europa se está moviendo en ese sentido. No solo en hacer el camino de Santiago, sino en pensar en conjunto, en integrar, en ser algo más que una serie de naciones o regiones. Ya un poco se habló de que Europa, antes del año 2020, ya estaba pensando en el problema del cáncer. Antes de la pandemia ya estaba decidido abordar el cáncer porque el cáncer es la enfermedad más importante en la sociedad occidental. La que más hace sufrir a la sociedad occidental. Y lo titulo fortalecimiento europeo de la lucha contra el cáncer porque no solo es el plan contra el cáncer, sino que es toda una estrategia que después veremos alguna de las pinceladas. Un ejemplo, esta es una publicación americana, pero que igual que nosotros, el cáncer es el mayor problema social en términos de salud como está reconocido. Cuestión que todavía en nuestro país, y hablo en España y probablemente el sur de Europa, todavía no somos tan conscientes del problema que se nos avecina. Aquí tenéis a Dolors, abajo. Esto no sé si marca o no, pero todos conocemos a Dolors Montserrat. Conocemos a Nicolás González. Nicolás González también es del Sergas. Es un enfermero de la LIM y es europarlamentario. Y a Margarita de la Pisa, que es europarlamentaria del Grupo Vos. Estos tres europarlamentarios estuvieron trabajando en el Plan Europeo del Cáncer. Y estuvieron trabajando codo con codo. Nosotros, como Fundación ECO, tuvimos varias reuniones con ellos y los tres son unos entusiastas del Plan Europeo. Bueno, los retos aquí los tenemos, pero básicamente intentar que se mueran menos europeos y los europeos que tengan cáncer vivan mejor, básicamente. El objetivo son objetivos a corto plazo y las oportunidades son, las dos que he dicho son las más importantes, cantidad y calidad de vida. Pero hay otras muchas oportunidades que tienen que ver con eso que decía de integrar Europa, fortalecer, empoderar Europa, también en ciencia, en investigación, en liderazgo farmacéutico, etcétera. El plan está publicado, si no yo las diapositivas os las dejo tranquilamente, es lo que es un resumen, tiene que ver primero con el conocimiento, como no puede ser, o sea, con la investigación, entender lo que es el cáncer y para eso se va a hacer el gran centro del conocimiento, que en este caso va a ser virtual. Se va a hacer una iniciativa europea que está ya en marcha. Todos estos planes, tengo que decir que se retrasaron un poco por culpa del maldito COVID, pero que ya están en marcha y evidentemente otro objetivo es vacunar al 90% de las mujeres y a un número importante de varones contra el papiolomavirus para intentar eliminar ese tipo de tumores asociados precisamente a este virus. Evidentemente, el screening va a ir hacia adelante. Recientemente, también dentro de este acercamiento o afrontamiento del cáncer, se acaba de publicar la estrategia o los planes europeos de cribado, donde además del cáncer de mama, cervix y colorectal, se inicia el camino al cáncer de pulmón, al cáncer de próstata y el cáncer gástrico, me parece. También hacer una, y esto probablemente sea lo que más anticuerpos o rechazo causa en nuestro país, una red de centros de cáncer o los Comprehensive Cancer Center. Produce tanto rechazo en este país que nos paraliza, que no nos permite ver cómo lo podemos afrontar. Y evidentemente, esto no se puede afrontar, como decía el consellero, decía Mónica, esto no lo podemos afrontar como un país nórdico o como incluso un país del centro de Europa, porque ya tenemos montada nuestra estructura, pero sí que tenemos que ir hacia algo parecido o que tenga los mismos, no algo parecido, sino que tenga los resultados. Y hay que darle a la imaginación y no quedar paralizado hacia eso. Como veis, todas son iniciativas en el sentido lógico de investigación, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y también irá hacia, después vendrán otras, supervivientes, paliativos, y todas tienen unos indicadores, indicadores también temporales, donde marcan su tiempo. Una de las cuestiones más importantes era la equidad. De hecho, el plan europeo nació cuando se pusieron encima de la mesa resultados de cáncer de Occidente y de Oriente de Europa, con grandes, grandes diferencias, muy grandes, mucho mayores de las que nos podemos imaginar nosotros que estamos, digamos, en el mundo más favorecido por esto. Incluso aquí tenéis las diferencias en cáncer de mama en Europa, que van del 20% de un país a otro, del país de mejor supervivencia al país de peor supervivencia. Y pasa también en otros tipos de tumores que tenemos datos, imaginamos que en otros también. De tal forma que las diferencias, y aquí las tenéis por regiones, pues no son, o los resultados, en cuanto a supervivencia, y estos son datos de la Unión Europea, que no son iguales. Veis que los mejores resultados los tiene Europa del sur, perdón, del norte, y los peores en los países del este de Europa. Nosotros, el sur de Europa está en una posición intermedia, o sea que tenemos posibilidades de seguir mejorando. Y esto era a lo que me refería. Europa se está generando los llamados centros del cáncer, que pueden ser completos o no tan completos, pero se está generando toda la estrategia a través de estos centros. Y como veis, en España este plano, este dibujo no está actualizado. En España ya existe uno, que no sé si es oficial, pero si no va a ser oficial en los próximos días, que es el Valle de Bron, como Comprehensive Cancer Center. Después existe, el único que aparecía aquí era un centro del cáncer, que es una categoría inferior en cuanto a recursos, no en cuanto a resultados, que era el IVO. Y ahora mismo se han acreditado también el hospital de Navarra, en la clínica de Navarra, los dos centros de Navarra, y están los centros H&M, también hospitales privados, acreditándose en la OECI. Esta es una asignatura que realmente tenemos que afrontar en España, y tenemos que afrontarlo adaptando todo eso, y eso se puede adaptar a nuestro sistema. Evidentemente, la situación en España no es en crear un gran centro del cáncer como Gustavo Rusi en Andalucía, para quitar un poco de Santiago o de Galicia la situación, sino que hay que adaptar cómo está la situación en Andalucía o en Galicia hacia los objetivos de resultados, que es lo que guía todo esto. Evidentemente, los supervivientes, qué palabra tan bonita y qué poco estábamos habituados a utilizar en cáncer. Los supervivientes es otra de las cuestiones que tiene que afrontar el plan, y una iniciativa muy bonita que tiene que ver con el origen del plan, que es que hay un observatorio de inequidades. Se va a hacer un observatorio de inequidades del cáncer, de resultados en cáncer, que de hecho ya está en marcha. Y una de las buenas cosas que tiene este observatorio es que es por regiones, no es por naciones, porque se vio que la mayoría o muchos de los países tenían la sanidad descentralizada, y entonces eso podía distorsionar los resultados. Esto está ya en marcha y se irán viendo los resultados y se irá publicando periódicamente. En el fondo, lo que decía el consellero, lo que todos pensamos, mejorar la calidad de vida y obtener más supervivientes del cáncer y ojalá dentro de unos pocos años, sin duda alguna, va a haber muchos más. Aquí tenéis los indicadores temporales y cómo se están intentando completar. Como pasa siempre, cuando Europa saca una iniciativa, pues todavía hay cosas que van con retraso, países o regiones que más o menos tardan en adaptarse, pero esto va a ir, y después las palabras de Dolors lo van a corroborar, esto es todo un impulso después del COVID a una salud más europea donde toda Europa salga beneficiado. Otra de las iniciativas, y no voy a nombrarlas todas porque sería interminable, ya hablé antes de la estrategia del medicamento, el consellero ya habló de la digitalización, de la estrategia de digitalización. La otra es Europe for Health, un plan de investigación realmente importante donde hay una cantidad en cáncer. para que sigamos o empecemos a entender el cáncer para poder combatirlo. Son cuatro billones de euros, los que no sabemos de dinero nos parece bastante. Aquí en la sala seguro que hay gente que sabe mucho de dinero y no sé si lo aprecia tanto o cuánto es. La cuestión es, como dice la diapositiva, poner el cáncer como una prioridad y poner la investigación y el desarrollo como una gran prioridad. Aquí tenéis los cuatro objetivos de la estrategia farmacéutica europea, que aquí hay gente que la conoce mucho mejor que yo, pero Europa estaba perdiendo el liderazgo. De hecho, no somos los líderes en el desarrollo farmacéutico y esto pretende, por lo menos, incorporar una parte del desarrollo farmacéutico como no puede ser de otra forma. Y para ir rápido, lo último es la misión, las misiones. Las misiones son los grandes objetivos, los grandes proyectos europeos que nos pueden transformar la vida de todos los europeos. Pues bien, en esta década tenemos cinco grandes misiones. Todos hemos oído hablar de proteger los océanos y es una cuestión que nos interesa mucho, especialmente en Galicia, asegurar, asegurarla, proteger la tierra también para que nos dé una comida saludable y buena vivir en ciudades más amables, más ecológicas. El tema de la digitalización y del cambio climático y, finalmente, la lucha contra el cáncer. De las cinco, una de salud, una el cáncer. O sea que esta es toda la importancia que le quiere dar, que le está dando, que ahora mismo ya le está dando Europa al tema del cáncer. Y quizá como resumen, para resumir todas estas ideas, uno de los inspiradores fue Mati Apro, este es un oncólogo suizo, miembro de la ECO y que ha escrito recientemente un poco el resumen de todo esto. Quitar el tabaco. Por Dios, vamos a movernos en quitar el tabaco y que desaparezca para el año 2000, el 2040. Ya hemos hablado del HPV, como sea, empezar a vacunar o tener una tasa de vacunación alta. Conseguir que el 90% de la población esté en los tres cribados ya establecidos. Yo creo que vamos bastante bien y después nuestra directora de Salud Pública lo podrá decir, vamos bastante bien en cáncer de mama o muy bien en cáncer de mama. Vamos un poco regular en las otras. Entonces, esto es campaña de conocimiento. Adaptar a las nuevas recomendaciones de cribado que han aparecido este año. Generar la red y los centros completos de cáncer como una estrategia y una herramienta fundamental para abordar todos estos problemas y problemas desde estudios epidemiológicos, estudios en resultados, prevención, diagnóstico, investigación y tratamiento. Atención a, y esto también empieza a ser urgente, que los pacientes con cáncer puedan volver a trabajar. Hasta ahora, quizá por la escasez que había de resultados, era muy difícil que pacientes con cáncer, que han superado un cáncer, puedan volver a su trabajo. Y hay que recordar que la causa mayor de mortalidad en menores de 65 años es el cáncer, no son las enfermedades cardiovasculares. Y entonces, esa población, ahora si empiezan a sobrevivir, tendrán que retomar, casi más que por problemas, por motivos económicos, por motivos de su salud mental, volver a trabajar y volver a ser útiles. Y yo creo que la gran mayoría es lo que desea. Y hablar de, bueno, no discriminar. El hecho, se está hablando de la ley del olvido. Hoy en día, y me comentaba antes el experto, el paciente experto que viene a la mesa, que él tiene un seguro que no tendría si no lo hubiese tenido antes de que hubiese tenido cáncer. Y esto pasa, o sea, tienes un cáncer y ya no te dan un seguro de vida o una hipoteca, una hipoteca normal. Y evidentemente, el registro de inequidades en el cáncer va a ser un motor para todo este cambio. En el fondo, que todo esto positivo que se ha hecho en Europa intentando el plan del cáncer, ahora se implemente. que todas estas lecciones que hemos aprendido y que se implemente porque todos o juntos somos mucho más. Juntos, una enfermedad tan compleja como es el cáncer, tenemos que afrontarla todos juntos con visión europea. Y que todas estas lecciones que hemos aprendido con el COVID nos da esperanza a que la siguiente estrategia o el siguiente reto que es el cáncer, lo hagamos con esperanza y en el año 2030 tengamos muchos mejores resultados. de tal forma que acabemos con el cáncer pero trabajando para los pacientes que es el mensaje final de Europa. Y a continuación vamos a pasar al vídeo de Dolores Montserrat al que agradecemos mucho que nos mande este vídeo. Queridos amigos de la Fundación ECO y de la Consejería de Sanidad de Galicia, la lucha contra el cáncer está siendo una de las prioridades absolutas en el trabajo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo esta legislatura. El plan europeo para combatir el cáncer representa un paso histórico sin precedentes, un cambio paradigmático en las políticas sanitarias europeas con más recursos, nuevos instrumentos y una voluntad renovada de acabar con el cáncer. Ponemos al paciente, su familia y sus cuidadores en el centro abordando con un enfoque integral todas las etapas antes, durante y después de la enfermedad. Con una mejor prevención de los factores de riesgo, un diagnóstico precoz más efectivo, un mayor acceso a tratamientos innovadores, personalizados y de alta calidad, una mejor calidad de vida para los pacientes, los cuidadores, los supervivientes y sus familias. El plan es un pilar fundamental de la Unión Europea de la salud que estamos construyendo para una Europa líder mundial en asistencia sanitaria, más segura, más resistente y mejor preparada frente a cualquier emergencia sanitaria. El COVID-19 ha cambiado profundamente nuestras vidas, afectando a nuestros trabajos, la vida familiar, a los sectores económicos, a la manera de relacionarnos. La pandemia ha sido doblemente devastadora para todos los pacientes europeos crónicos y en particular los enfermos de cáncer, con retrasos en toda Europa a la hora de obtener un diagnóstico rápido o de acceder a un tratamiento. La lucha contra la pandemia nos ha demostrado una vez más que el sector sanitario es estratégico y que debemos invertir más y mejor en investigación, innovación, en personal sanitario y en retención del talento. Todas estas lecciones aprendidas las estamos recogiendo en un informe del que soy ponente y que presentaremos próximamente en el Parlamento Europeo. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Ninguna emergencia sanitaria puede desplazar a un segundo plano la lucha contra el cáncer. Esto es un objetivo primordial para la Unión Europea. Los europeos hemos entrado en la década de la salud. Estamos impulsando un espacio europeo de datos en salud, la inteligencia artificial, la digitalización y la genómica en la medicina de precisión. La oncología europea del futuro avanzará enormemente y se beneficiará de un mayor intercambio de datos y conocimientos en red y de más cooperación a escala europea, complementando los planes nacionales de lucha al cáncer. Así, la Unión Europea de la Salud será tan sólida como lo sea el compromiso de sus Estados miembros con ella. El fondo Next Generation debe proporcionar una oleada de inversiones sanitarias sin precedentes para Europa y, por tanto, también para España. También los programas europeos de financiación, Horizonte Europa, para la investigación, el European Union for Health y el Digital Europe han de ser y suponer una inversión sin precedentes para fortalecer nuestra lucha contra el cáncer. Europa nos ofrece nuevas políticas, programas, fondos europeos y oportunidades para llevar esta lucha al siguiente nivel hasta alcanzar el sueño que es derrotar al cáncer. España debe aprovechar de estas oportunidades. Por tanto, trabajemos todos juntos para que el cáncer sea una prioridad institucional y sanitaria. Trabajemos juntos para traer esperanza a todos los españoles que se enfrentan cada año a esta enfermedad. Y dejadme que termine diciendo enhorabuena a la Fundación ECO y también al Gobierno de Galicia por ser pioneros en la aplicación en Galicia del Plan Europeo contra el Cáncer. Estoy convencidísima de que mantendréis el alto, no muy alto el compromiso que tiene la Unión Europea de poner siempre a los pacientes de cáncer, sus cuidadores y sus familias en el centro de todas vuestras acciones. Desde Europa siempre tendréis nuestro apoyo y desde aquí, desde Europa, continuaremos trabajando junto a vosotros en la lucha contra el cáncer y sobre todo junto a todos los pacientes.